¿Qué le pongo a las aptitudes? Levantad la mano. ¿Qué le pongo a las aptitudes? A ver, ¿cómo hago la pregunta? ¿A qué le pongo el más? Es la pregunta. ¿A qué le pongo el más? ¿A las aptitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las actitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las actitudes? Bueno, efectivamente, tenemos diversidad de opiniones. Pues esto es así. Las actitudes suman, las aptitudes, aquello que aprendemos, aquello por lo que nacemos, desde el punto de vista de nuestras capacidades, pero las actitudes multiplican. Por eso tiene que ver con lo que queremos, con lo que deseamos, con los valores. Y la vida particular, cuando queremos hablar, se decimos, joder, ¿qué tripana nos hemos dado 12 horas sin almuerzo? Si nos hubieran obligado a ir, la leche hubiéramos estado 12 horas. En lo que rinche tendríamos, pero como lo queremos, como nos sale a nosotros, hacemos maratones, hacemos 6 horas de bici, hacemos locuras de ese estilo, o te pones a arredar el gallinero en casa y estamos en cuántas horas, y estamos al tiempo. O estamos en cuántas horas leyendo un libro, porque te apasiona, porque quieres. Cuando ya entramos en otro tipo de relaciones, y es de las actitudes, de las actitudes que se ponen en marcha, pues parece como que... Luego, ¿a qué le damos importancia a las organizaciones? Os voy a contar una historia. Hace 4 o 5 meses, en Ampo, nosotros pusimos un anuncio. Yo suelo tener una afición rara, que desde hace 35 o 40 años, leo anuncio, de vez en cuando. Cada 3 o 4 o 5 meses, viro un periódico de los, tanto a nivel nacional como a nivel local, y a ver qué tipo de anuncio es. De vez que me haya gustado algunas canas, pues estos, yo ya sé, no hablo de ser por aquí, pero bueno, con menos edad, quiere decir que llegamos 35 o 40 años haciendo los mismos tipos de anuncio. Pero si pico a quien viene de la biblioteca o a que lo hagáis a partir de ahora, porque ha sido un periódico de hace 20 años, y luego, veis, son prácticamente, por decir, idénticos. Bueno, entonces, nosotros hicimos una prueba. Hicimos hace 4 meses, no una prueba, es lo que queremos, es lo que Pablo ha hablado. Y pusimos un anuncio para encontrar personajes. Queremos personas, o sea, no nos interesa tanto lo que sabes, sino lo que sientes. Personas que queréis viajar, personas que queréis ser un proyecto común, que queréis ser un proyecto de futuro. ¿Vale? Si la ciudad terminaba, sin más, dominar idiomas y poder tal. Muy bien. Pusemos, contestaron 400 y pico personas. Voy a decir 400 para que los números lleguen, porque 400 y pico. 399 no leyeron en el anuncio. Pueden ser vuestros hijos, podríais ser alguno de los que estáis aquí, por edad, 399 no leyeron en el anuncio. Mandaron su currículum tal como lo tenía en el ordenador. Que se ha acabado de internet por quedando en la universidad. No hay un anuncio como ese, en este país no ha habido nunca. Tan es raro que cuando lo comentamos ahí, que íbamos con este tipo de anuncio, comentó la gente, pero lo comentó alguien. Uno concretamente dice, joder, con este anuncio se puede presentar un cocinero. Y comentó a nosotros los jóvenes. No lo voy a haber hecho tan fácil. Ojalá estos 3 o 4 o 5 cocineros, no voy a decir nombres que todos conocéis, se apuntarían en el proyecto nuestro. Porque son unos genios. Se han hecho números como ese en el mundo. Tienen 2 o 3 estrellas de Michelin. Son famosos. Incluso han hecho pasta. Tienen referencia. Están en el culinary center. Están no sé dónde. Teóricamente no eran nada. Empezaron que si la mamá, que si la cocina de la abuela, que si yo aprendí de pequeño, pero con un ingenio, con un ingenio, con una pasión del carajo. No, ojalá estos hubieran contestado a este anuncio y estarían aquí con nosotros. Pero tampoco sabemos de esas cosas y tampoco se ha dado de eso en las universidades. Y digo, ¿y por qué sabes? Porque yo doy clases en tantas universidades, y sobre todo los que salen, másteres, 21, 22, 23 años, llevo ya 15 o 20 años y me junto con ellos y hablo de sueños, y hablo de imaginación, y hablo de volar, y hablo de muchas cosas. Y en el mundo de estas cosas, a los que nos hablan, nos tenemos que sacar las notas y tirar con esta para adelante. Claro, todos están hablando de actitudes. Están hasta los 23 años detrás de las actitudes. Porque el anuncio les habla de actitudes. Entonces van unos locos, les dicen a ver qué sienten y no saben ni interpretar, ni lo leen. Bueno, esto no sé si tiene que ver con esto porque no sabemos leer ni matemática y tal, pero yo creo que no es eso, es que no interpretan eso, que es sentir. Entonces mandan lo mismo. Pero yo les digo, si tenéis hijos, si estáis aquí, alguien que está, por favor, ¿cómo pueden mandar un currículum en que el 55% pasa por la universidad? Porque cuando alguien, cuando vivía 28 años, los ingenieros o los boticarios o los veterinarios del pueblo en el que yo vivía eran la superélite, eran dones además. Eran don Venancio, don Jacinto y no sé cuál. Los tres o cuatro que había en el pueblo de La Soporta, en el que estábamos, no sé si, dos mil o tres mil habitantes. Eran dones. El boticario no te quiero ni contar. Pero es que ahora el 55% pasa por la universidad. Luego que pongas que has hecho una licenciatura, que te has pasado, como decía Pablo, que has hecho el medio first, medio no sé cuál, que luego sabremos que está al 40, 50, 60% de inglés, que tienes principios de italiano y que has pasado tres meses en la cucha, dos en no sé dónde, seis en no sé qué, hasta que tienes 25, 26 años, pues resulta que los otros 398 currículos son idénticos. La pregunta es, entonces, ¿cómo coño tú cuando mandas eso quieres que se fije en ti? Si el formato, el diseño, el dibujo, la cuadratura es idéntica, todos van a pasar por la universidad. El 66% no trabaja en el que ha estudiado. Luego, ¿qué me interesa a mí que me digas que has hecho algo vacía, económicas, ingeniería, no sé cuál, si tu vida de cada tres, dos, no tiene que ver nada por eso. Y si cojo lo de 40, 50 años no tiene que ver nada por eso. Luego, ¿para qué me pones eso? Lo primero. ¿Y para qué me hablas de tu pasado? Esto es lo que has hecho. Todavía se encuentran chavales y chavales de 24, 35 años que te ponen y tengo carne de conducir. Muy bien. Me dices que tienes dos ojos, una nariz y que oyes por las orejas. Claro, con esas cosas tan obvias ¿cómo se van a encontrar? Yo también me decía un padre, les doy pistas, que su hija y su novio, no sé las más, no saben, habían hecho un vídeo. Para hacer un currículum han hecho un vídeo entre los dos. Son arquitectos. O sea, en cuanto a un trabajo de arquitectos es el casi noble. O sea, un arquitecto que cuente trabajo. Sabéis que en España había arquitectos, salían más arquitectos que en España, Francia, Alemania e Italia juntos durante las últimas décadas. Por lo cual, hacemos 800.000 viviendas y ahora hacemos 32.000. Entonces, os podéis imaginar cómo está ese asunto. Si algún hijo os dice ¿ahita qué hago? Hijo, haz lo que quieras, pero arquitecto no. Pero fijaros, por otro lado, dos arquitectos hacen un vídeo en inglés perfecto y lo cuelgan en la red y están trabajando durante un mes en Inglaterra. Pero ahí hay ingenio. Ahí hay atrevimiento. Ahí hay decisión. Ahí hay capacidad. Ahí hay una actitud de estamos, queremos donde sea y entonces ¡paf! Porque el que beso ya no tiene que ver nada con los 400. Nosotros buscamos eso. y esto tiene que ver con las tripas. Los humanos, los humanos, en contra de lo que nos han dicho, somos sentimientos. Yo lo digo aquí porque estoy seguro que todos cuando tenéis algo para que aquí te te entre el hormigueo, ¿no? Nosotros decimos tripas, otros dicen intestinos, otros dicen no sé qué, yo le llamo tripas. Sale de las tripas. Y de aquí manda al cerebro. Parece que está demostrado, estas cosas algunos lo le doy, porque no cuando nosotros decimos los que creen, pero cuando digo ser los que creen, no es lo que yo creo. Claro, porque los de los siete años no me toco tan querido que la leche, porque a los siete años desde aquí ¿qué se pensaba? No pienso ahora. ¿Qué coño? Esto debe ser porque hubo una señora que me dijo haciendo yoga que yo soy una alma vieja. Y tú como eres una alma vieja, a veces digo a ver si estaba a tener razón, porque yo con los siete años como pensaba tantas cosas que pienso ahora. Entonces, claro, pero como no se lo que piensan los demás, igual tú eres una alma vieja y lo más te ves una alma vieja. Yo digo lo que creo, que nosotros somos sentimientos y aquí nos pasa aquí. Pensamientos y luego el hacer. Sentir, pensar, hacer. Esto es así. El humano somos así. Sentir, pensar, hacer. Sentir, pensar, hacer. Pues no. En la vida luego es que me da igual que hablemos del mundo empresarial que se me científica, pero es el mundo de la sociedad. El mundo de la sociedad se nos manda a los hijos que hagan no pintes aquí, ah, no sé cuál, hasta, no sé qué. Coño, déjale que pinte donde quiera, coño. Si le damos las flores esas para que las rellene, ¿para qué las rellena? ¿Las tú vas a comprar las flores? Déjale que pinte donde quiera. Déjale la hoja en blanco. A ver si le dejo la hoja en blanco y me pinta el sofá. Me da mejor darle los papeles para que lo rellene. Entonces, claro, ya desde ahí empezamos, 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 ya no le dejamos sentir. Le dejamos pensar. Le decimos que haga. Ya, hasta las organizaciones que son como Pablo explicaba, unas más que otras, como dice, son, no son todas, son unas más que otras. Está raro, y si viene el sistema de control, hay una clara relación de arriba-abajo, los organismos que se pintan y ya sabéis cómo son, ¿no? Es que además, fijaros, si le han dado al coco, o sea, el hidrógeno arriba, luego baja por aquí, viene uno por aquí, y este es el director de producción, aquí baja otro, y es el director de la subal, y yo digo, coño, se les podía ocurrir pintar una línea horizontal, por lo menos para que entre estos cuatro se arreglen. No, es que ahí siguen colgando, sabéis la mayoría de lo que había, de lo que hago, ¿no? El típico organigrama, pero es que no tiene líneas horizontales, este depende, tiene los suyos, depende, tiene los suyos, depende, y cuando tienen un problema tienen que ir hasta el de arriba, porque entre ellos, horizontalmente, este es mi cuadrado, este es mi departamento, y esto es lo mío. Si ponemos unas rayas horizontales, te estoy diciendo, y a los lados entre vosotros también, ¿eh? No me vengáis a mí. Pues no son así, mirad cualquiera, mirad donde andéis, mirad donde trabajan nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros iguales. Lo que decimos son así, son en el 90% de la vida. Que si alguno no es así, encantados, y no os deis fuera a los vídeos, pero la mano cortamos, aquí es el 90%. Y con cualquiera que hablas, venga un periodista, venga uno de la tele, venga uno de no sé qué, venga uno de su parte, y dice, ¿cuándo? ¿Ya podías tú venir por aquí, que no sé qué? Y eso te lo dicen todos los días, casi todo el mundo. Pero, entonces, si seguimos aportando a la sociedad personas más con esto que con esto, seguiremos teniendo más de lo mismo. Y esta es nuestra pérdida, la que decimos, para cambiar la sociedad, hay que empezar a hacer que la universidad, la educación cambie, que es el factor fundamental, que suele estar bastante abandonado por los políticos, pero es normal, porque están en cuatro años. Luego es, es como algo ya, que ya está predicho, ¿no? Si yo tengo que estar en cuatro años, no me digas que me preocupo un corriente de 30, porque un país cambia a 30 años. O a 40 o a 50. Claro, si tengo que estar tres, no tengo que estar ocho, tengo que primero hacer otros temas, porque ahora no me tengo que preocupar del voto, me tengo que preocupar de, no es una crítica a los políticos, es que está así en todo el mundo, no tiene la culpa. Si me presento, me dan cuatro años. Ni siquiera siete. Se parece que hay ciclos naturales en los que parece que el mundo es de siete. No, cuatro. No, no hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada. Para cambiar la sociedad, para cambiar la cultura, para cambiar la forma de, para hacer unas carreteras, para hacer no sé cuál, para, 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 para con agilidad, intentar un poco ir por la vía de lo más aparente, de lo que tiene que ver con las actitudes, por lo que se ve. Eso es interesante. Bueno, os voy a contar un poco más cosas, bueno, y todo eso del rollo que tenéis, que de gracias, hemos llevado muchos años con esto, yo llevo ya 40 años, creo que como os decía, en qué se traduce. Vamos a hablar un poco de cosas más, más esto, como teóricamente era un tema, más o menos, interesante, cada uno estaría transmitiendo algún tema con esto, del mundo de, de las actividades, de algún tipo, que vamos a ver con esas concretas. Mirad, datos de 2012, 22 organizaciones, cuando se hace una encuesta para decir, qué piensan los vascos sobre, lo que más les preocupa, hacer 800 llamadas. Somos dos, casi dos niños. Por lo cual, 22.500 personas, es bastante más que las estadísticas que se hacen, las que vemos, los que se dedican a eso. Y la que veis, que es poco, es mucho. Pues según las estadísticas, estaría, en la 29,999 de la cierta. Si nos hablan de 99 y algo, lo hablan de 800 llamadas, pues imaginaos eso. Nosotros, cuando llegamos a un sitio, hablamos de equilibrio salarial. Lo primero que hacemos cuando vamos a un sitio, lo primero, después de que primero estamos tres o cuatro meses dialogando, viendo, visitando, antes de que alguien, empecemos a ir a visitar a alguien, o sea, nada de mañana, y nada de contratos, y nada de cifra, y nada de eso, de eso, cero. Tú, patea, pregunta, habla, vete, visita a aquel, llame a conocer a este, pregunta a ver si le conocerá a Pablo, a con lo que dice, a quien conoces, y cuando estés convencido, vuelves otra vez. Y así nos tiramos tres o cuatro meses, porque primero es la propiedad, y luego tienen que ser las personas. Tres o cuatro meses. Pero ya hemos dicho que sí, vamos a una asamblea, la mayoría, estamos en el 94% de las, no sé por en algún sitio, de las organizaciones, cuando hacemos una asamblea para ver si entramos, y lo que nosotros hacemos para entrar a una organización, como KBK, no lo hace, no conozco a nadie, nadie me ha dicho que hay una gente para ver, en el mundo. Nosotros para entrar tiene que ser que la propiedad, llámese consejo rector, llámese sociedad, consejo administrativo, llámese dueño único, la propiedad que llamamos, tiene que decir que si son cuatro o cinco, al unísimo. Y luego la asamblea de todos los trabajadores, sea ese COMP o ese L, nos da lo mismo, la asamblea de trabajadores, después de un mes, dos meses, de investigar, de mirar, de leer, y de visitar, tiene que decir que sí, no tanto por ciento, que nunca decimos cuál es, pero la media está en el 94%. Y aparte de una cifra, un día hasta para abajo, nosotros no entramos. Porque ya hemos entrado, ya estamos dentro. Lo primero que hacemos es, lo primero que hacemos es, hablar con todos los trabajadores, estos que no lo tienen. O dos, cinco, hay que decir, no lo que sea. Hablar con todos. El primero que llegamos, a los que ya tenemos reuniones, con las personas. Con todos. Uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de uno en uno, de dos en dos, el pedro y el puesto, también es un concesionario, a que nos hablen, de cómo ven, de qué sienten, de qué pasa, de qué les parece que va bien, más que nadie, de los que están dentro. De la jerarquía que haya, de los que había. ¿Por qué? Pues porque normalmente, normalmente los jefes, pues están con el día a día, con lo urgente, con tal, cada uno el suyo, y ya les conoce, ya tienen el esquema hecho, de cómo es cada uno, y cada una de las que hay allí, y hace ya, pues semanas, meses, que no hablan con uno, con otro saludan, pero ¿qué piensan que no piensan? Y asambleas hacen en un propósito. Una asamblea, para presentar los resultados, que hacen las cooperativas, también hace el BBV. Yo he estado 14 años en las S.A., 21 años en las cooperativas, y ahora 7 años con Kavika. 14 años en la S.A., 21 en las cooperativas de BCC, y 7 ahora con S.C.O.P., S.L.S. y S.A.S., como veis. Los cuatro de cooperativas, y de S.A.S., y desde que sea algo, porque ya son muchos años, y en docenas de sitios, y en cuatro continentes del mundo. Estamos con todas las personas. De eso, entonces, también nos preocupamos del salario. Normalmente los salarios, normalmente los salarios tienen una, sepa, a las bastillantes. Normalmente los salarios tienen una curva de este estilo. Esto, no sé por qué. Para que luego, os podéis interpretar la siguiente. Los salarios tienen aproximadamente una curva de este estilo. Si hacemos una cosa así, más o menos es una cosa así. Es el tema, es el tema. Aquí se veía cada persona. Y cada persona suele ser un punto diferente. A su punto sea en 40, 40 o 50, que es una pila bastante enorme en este país, que más o menos tenemos bastantes. ¿Qué más? ¿Y el qué menos? Bueno, sabemos, analizamos esto, y luego nosotros se lo convertimos en una cosa así, ¿eh? Una cosa así. Y esto, pues, no bajamos a nadie, lo que dijimos que se tiene que ser aquí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí.